Espera, un segundo chicos, que no sé si lo he terminado de entender Ah, que hay más niveles de estos, esto me va a encantar chicos Anda despacito, anda como despacito amigos Te voy a reventar Un segundo, un segundo que no lo he entendido gente Eh, nada, una cosita, es solo un apunte chicos Gigante del bosque, ¿no? El gigante del bosque se hace al rey, directamente Bueno, ahora lo está teniendo un pelín más complicado Eh, que cosa más rota, ¿no? O sea, que a donde golpea lo mata Fin, ya está Claro, es que he pegado con un árbol Ese, el poder de la pachamama amigos Eh, what the fuck Se ha cargado a todos de un golpe de árbol Atentos Ahora, tengo todas las tropas también y 1500 monedas Para cargarme todo esto Ah, lo que tenemos que hacer en este nivel es sobrevivir 15 segundos Eh, que niveles más raros hay en la campaña del oeste, chicos, eh Mmm, y tengo 1500 monedas O facilísimo, chicos Atentos Voy a poner una unidad encima de un árbol Y sobrevivir 15 segundos Ah, uno, claro, vienen porque son voladoras Las unidades, chicos Eh... No sé cómo lo podríamos hacer, chicos, la verdad ¿Qué es esto, gente? Estos tíos son los que abrazan Con globos Pues me podría servir, chicos Atentos, eh Voy a poner señores con mochilas globo En los árboles Atentos 15 segundos, eh 14, 13 12 11 10 9 Mirad, claro Los tíos con globo Cuando están volando Son inmortales Pero siguen entre los... Eh, chicos Eh... A papá no le pongas en modo fácil Porque, claro El modo fácil, chicos Es demasiado fácil Tenemos que derrotar al Shogun, chicos A este Con 3300 de pasta Nada, súper fácil, chicos Metes a las unidades ahí entre los árboles Y no llegan Vale, y tenemos muchísimos tíos Con bastón y 3300 de pasta Ah, pero hay dos Shogun, chicos Uno a cada lado Uff... Esto va a ser realmente complejo, chicos Vamos a pensar Que unidad especial Un samurai gigante Ahí se viene, chicos Cuidado Uff, venga El de 300 menos No se ha movido Hay muerto gente Hemos perdido, chicos Porque me hace mucho daño Hostia, qué gracioso El samurai gigante Está súper guapo, chicos Súper, súper guapo Pero tengo 3300 de pasta, chicos Si no meto un Jotun de esos, chicos Mira, se acaba la vida, chicos Con ese señor Eh... Vale, ¿y si ponemos tres brujas? Porque las brujas antes las hemos usado, chicos Pero... Como que no le he visto mucho, ¿sabes? Es que creo que se hacen como copias Y mira Por este lado podemos meter Aporreadores explosivos Que esas son de los piratas Que reventaban, a ver Vamos a ver Qué ocurre con esto, chicos Mirad las brujas, eh Se empiezan a hacer copias a saco Oye, podría funcionar, chicos Mira una movida Que mete veneno O algo del rollo Súper morado ahí A ver Ojo al tema Si, disparan como bolitas moradas Qué movida Hacen las brujas, chicos Moran como esto Esto es del ejército De los no muertos Mirad Otra vez se hacen copias Oye, no está nada mal, eh Van haciendo copias Y van disparando Oh, solo queda Creo que solo queda una, chicos Oh, bueno No están tan mal, eh No están tan mal, chicos A ver Habría que Pillar la jugada y tal Pero no están nada mal No están nada mal las brujitas, chicos Eh, me han molado Me han molado, chicos Las Vansies Buah Aquí hay mucha unidad especial, amigos Voy a poner tres Vansies, gente A ver qué hacen, chicos ¿Qué hacen, chicos? Han hecho una movida Que han matado directamente a la gente Se quedan blancas las unidades What the fuck? Oh, es que hay demasiado, chicos Demasiado Es que hay mucho que probar, gente Esqueleto gigante Oh, 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 oh Mira Lo voy a probar por las risas Por las risas nada más, chicos Eh A ver Nos quedan 1600 Vamos a poner Al gigante Pero por las risas, eh Por las risas Y voy a poner Alguna movida más Eh Para ayudar un poco Taekwondonistas, chicos Estos tíos tienen que repartir, ¿no? Un bufón Voy a hacer una mezcla aquí muy rara El maestro Y un velociraptor Atentos a la mezcla, chicos Ojo al velociraptor, eh Pum Se ha cargado un señor Los taekwondonistas Esos tienen que estar guays, eh Hola No me puedo creer Que el gigante esqueleto Ah, no, no Estaba pensando Ostras Cómo caen, chicos Vaya, vaya, hermano No, no Han caído como muy rápido, eh Menuda F, chicos El esqueleto gigante No dura nada, eh Comparado con otros gigantes, chicos Y si pongo un sensei Ah, no No tengo, tío No tengo para ello, eh Tenemos un samurai gigante Barba negra Ostras, barba negra, chicos, eh Mirad lo que puedo hacer, eh Atentos Eh Nos vamos A la medieval Y le colocamos Un par de sacerdotes A barba negra Chicos Se lía parda, eh Atentos, eh A ver si funciona mi plan Invoca cañonazos, chicos Barba negra, eh Es una cosa loquísima El barba negra Con las ancas Qué locura, tú Invoca cañonazos Pero aún así No aguanta Es que los de Sogun Están muy fuertes, chicos El chivatazo se viene Alguien Por el pinganillo Me ha comentado, amigos Que hay una campaña más Una campaña Que aún no hemos visto Gonaz No te has terminado La del salvaje este Estamos en ello, amigos Estamos en ello Nos queda poco Relativamente poco Nos quedan los últimos niveles Que la que te cuento Vamos a ver cómo lo hacemos, chicos Porque los últimos niveles Es de cagarse encima Pero lo vamos a terminar Pero, 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 pero En medio de todas las movidas Y todo Es como lo estamos haciendo, amigos Alguien me ha chivado, chicos Que en el modo libre Puedo conseguir una campaña más Creo que, si no me equivoco Sería la última La última campaña Que nos quedaría por desbloquear Ya hemos comentado Eh... Bueno, ya vimos, chicos Que desbloqueamos Dos ocultas Que era la campaña Fantástica Celestial Tiene buena pinta Y la campaña Fantástica Infernal Que las quiero probar Por supuesto, chicos Creo que puede que sean Las siguientes que hagamos O la de simulación No lo sé Pero nos queda una más Y la chivación, chicos Me lleva a El mapa legendario Ni idea, amigos Pero se supone Que en este mapa legendario Tenemos Aparte de algunas unidades Y tal Ostras He visto como unos relámpagos Ahí, ¿o qué es eso? Aparte de que me imagino Que tiene que haber unidades Tiene que haber una campaña más Así que Espero que la archivación Sea correcta Y vamos a inspeccionar El lugar Lo primero, chicos Estos rayitos Gente que estoy viendo por aquí Que no... Que no entiendo muy bien Buah, ahora que te cuento El martillo de Thor Pero, pero esto ¿No era lo que Estamos corriendo, chicos? ¡Hemos conseguido a Thor! La unidad A ver ¿La unidad especial Más fácil de conseguir De la historia o qué? GG Vale Me esperaba algo Más oculto, amigo No sé por qué Entonces, vamos a revisar Vamos a revisar por aquí Porque tiene que haber algo Que nos lleve Hacia la campaña Hacia una campaña más Que no sé cómo se va a llamar Pero ahora lo veremos Y lo único que veo así Que me llamé la atención así De primeras Es un campamento por aquí Bueno, hay algo por ahí Al fondo también Y esta... Podríamos decir iglesia, ¿no, chicos? Porque es como una especie De cementerio Así que podríamos echar Un vistacito por aquí Esto es otra unidad Muy fácil en las unidades Debe ser que hay muchas Superboxeador Tiene que haber como muchas En este nivel, gente Al menos tiene pinta, ¿eh? Pero a mí lo que más... Bueno, a ver ¿Qué te quiero decir? Las unidades ocultas ¡Ostras! Hay muchísimas Me gustaría conseguirlas todas Pero lo que más me llama la atención Es lo de la campaña, gente Me molaría Cervatanero ¿Y esto qué es? De las tribus Probablemente, chicos Vale Prácticamente cada paso que doy Chicos Es una unidad nueva También os lo digo En memoria de Potcher Yuraurus Esto también es una unidad El furtivo Papá Hablaba de unas flechas O sea, que este mapa Está lleno de unidades, gente Es que he dado dos pasos, ¿eh? Apruebo esta movida Yo no me voy a quejar De unidades gratis, ¿eh? También os lo digo Pero Aparte Ya os digo, chicos Tiene que haber algo más Así que vamos a revisar Un poquito por aquí El edificio este He visto que hay En el tejadito Como una especie de hueco Probable que a lo mejor Haya algo dentro Es lo que más me ha llamado la atención Pues no Bueno, espérate Sí ¡Hoy va! ¡Una momia! ¡Un faraón! ¡Guau! ¡Qué guapo! Eh... Ok Pues pensaba que no íbamos a conseguir Mucho aquí, ¿eh, gente? Vale Hay un faraón Dentro de la iglesia Eh... Tiene que haber muchísimas Pero muchísimas más Chicos A ver si me dan más chivatazos De dónde va la vaina Eh... Lo que no sé Es dónde estará la campaña Esa... Que me habían comentado Pero yo voy a seguir mirando Un poquito, chicos Rollito aleatorio ¿Vale? ¿Otro boxeador, amigos? Hemos conseguido antes Super boxeador Y ahora boxeador normal Bueno, vamos a seguir revisando Chicos A mí me dan boxeadores Super boxeadores Yo me lo creo todo, amigos Eh... Unos tarritos de alquimia Aquí un poquito raro Un campamento Bueno, la zona de la iglesia Tampoco es que la hayamos mirado En un detalle extremo Pero me imagino Que tiene que haber Bastantes más cosas Mirad, por ejemplo Esto ¡Carro de guerra, papás! Carro de guerra Me sirve, chicos Eh... Me sirve mogollón Para adentro A ver, ¿qué más tenemos? Eh... Por el campamento habrá más Esto... Sí, sí, sí O sea, ¿todo es una unidad En este lugar o qué? O sea, igual miro al suelo Un portaestandarte Igual miro a la hierba, chicos Y hay unidad especial hierba Sería la hostia ¿Te imaginas? Miro y sale un cartel En plan ¡Súper hierba! Vale Eh... Más o menos El campamento este De los romanos Lo tenemos Puede que quede algo Eh... Vamos a ver un poco más Por aquí Por las tumbis Por si acaso Nos dejamos algo A ver No se ve demasiado por aquí ¡Uh! Pero hay otro campamento Gente Vale, pues ya está La banderita es una Gente ¡Let's go! Seguramente Abanderado Amigos Pues me pude imaginar Que por lo menos Tiene que haber Un par de unidades En el campamento ¡Qué rico la opción, chicos! Pirata Kamikaze Apruebo esta unidad, amigos Vale En el campamento ¡Pirata Kamikaze! O sea, me pude imaginar Que va como por encima Del barril Corriendo Y luego el barril explota O algo del rollo Podría ser, eh Vale, por la montaña y tal Aquí hay mucho bosque, chicos O sea, que aquí podría haber Unidades por todas partes Pero bueno, vamos a ir A donde más nos vaya Llamando la atención Y vamos viendo Aquí hay otra unidad Eh... ¿Gandalf? No Ah Bueno Es Gondolf Sin copyright, amigos Que no tiene absolutamente Nada que ver Con el señor de los anillos Eh... Bien Gondolf 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 Me agrada, amigos Eh... A ver, hay que cuidarse Del copyright, chicos El copyright siempre está ahí ¿Sabes? Vale ¿Qué más tenemos por aquí? Superunidad El árbol fino Hay un cartelito ahí Gandalf ¿Sabes? Eh... El árbol fino ¿Qué, chicos? O sea, aquí unos pinos de la leche Y un arbolito fino Vale Y encima de la montaña Tiene que haber algo Fijísimo Ah, no No puedo ir Anda Pensaba que podría ir A esa torre Pero no No me deja avanzar, eh No, no, no puedo No puedo explorar por esa zona, chicos Vale Pues no sé que me quedara Ni en qué zona, amigos Eh... Lo que ya me estoy rayando Es lo de la campaña Gente, que yo me esperaba Creo que las otras campañas Gente Eh... Una, por ejemplo Las desbloqueamos Metiéndonos por debajo de un puente Y había como una cueva secreta ¿Sabes? Como que era una cosa tocha Eh... Era una cosa tocha De desbloquear Entonces me imaginaba algo del rollo, ¿no? A ver Igual por la iglesia aún nos queda, chicos Míralo Aquí hay otra Eh... Que es una lanza gigante Piqueros Ostras Esa unidad puede molar mucho Entonces si tienen lanzas A distancia Contra los tíos cuerpo a cuerpo Pueden reventar A ver Por la iglesia ya no veo demasiado No sé si nos queda alguna movida Y la campaña entonces ¿Por dónde... Por dónde estará, gente? Buah Por aquí tiene que haber algo más Dentro de la iglesia ¿Qué? ¿Qué es esto, chicos? Super campesino El primo de Superman También sin copyright Pero ¿qué son esos pelos, chicos? ¿Es Goku? ¿Es Goku, gente? ¿Qué dices? ¿Es Goku, chicos? Dios, que Goku más cutre Super campesino Ok Esa yo saldría de aquí a probarla Chicos, la verdad Vale Por aquí yo creo que lo de la estatua Ya lo hemos visto El cartelete Por aquí hay un camino Y por aquí hemos sacado también Alguna que otra unidad Pues estoy un poco perdido, chicos Me tienen que quedar Porque parece como que hay muchas Ah, ojo Ojo, ojo, ojo Un guante encima de una lápida Uno menos el... Campesino oscuro Un señor que invoca guantes Ojo Ojo al señor de la limpieza Que ha llegado Vale Tenemos una más Hemos percibido Hemos percibido Un chibatuzi Amigos Y el chibatazo dice Que debajo de unos árboles Cerca de la iglesia Tenemos algo Y creo que va a ser esto, amigos ¡Buah! La que te cuento La que te cuento La que te cuento Un tanque Vale Me ha salido un logro, chicos Que pone Campaña Delegado He conseguido Un fucking Tanque He desbloqueado La campaña secreta Let's go Ojo a Goku, chicos Ojo a Goku Y creo que lo tenemos, eh Creo que lo tenemos, chicos, eh No sabría deciros Si queda alguna unidad Juraría que no Porque hemos pillado Pero 20.000 Daos cuenta, chicos De dónde estaba El hoyo este Al lado de la iglesia Pero súper escondido A la sombra de los árboles Cuidado, eh Yo creo que Debería de estar Amigos Así que ahora Tenemos una campaña De legado Que habrá que echarle un ojo Bueno Ponía algo de legado En inglés Pero se llama legendaria Por lo que sea Pero se puede jugar con Goku Yo quiero, chicos Tenemos una campañota Aquí legendaria De la leche Me mola la idea Me mola la idea Pero Antes de ponernos Con lo que sea Amigos Vamos a ir al modo libre Y papá quiere probar A Goku Eh No sé cuánto va a valer De monedas Hay que verlo, chicos Pero ¿Dónde está Goku? Y por qué no lo tengo ya Vale ¿Qué me estáis contando? Hay una nueva facción aquí Se llama Alpha Y la Alpha Es la que tiene Todas las unidades Que hemos pillado O sea que aquí Podríamos ver Si nos hemos dejado algo, ¿no? Eh Y efectivamente, chicos Tenemos todas Vale Buena Hemos pillado todo lo de ahí Entonces Supercampesino El supercampesino Vale 9.999 millones De monedas, amigos Eh Lo vamos a enfrentar a 43 tanques Eh ¿Qué es esto, chicos? ¿Por qué vale tanto dinero? ¿Qué hace, chicos? ¿Revienta planetas? Bueno A ver La batalla parece injusta Pero creo que no lo es Por lo que sea Eh Bueno Mi PC está Dudando entre Si seguir aquí O irse a otro planeta, amigos Mirar al fucking Goku Amigos No sé por qué vale tanto Pero lo vamos a comprobar Bueno Vamos a ver esto, chicos Porque me muero de hype Mi PC está un poco Pensándoselo, eh También Siempre Siempre hay una unidad Que toca la moral Y esta vez ha sido Tanque sobre árbol Qué bonito cuadro, amigos Vale Vamos a ver a Goku Papás En acción Mi PC está flipando En colores, amigos Y creo que nadie Ha tocado a Goku Amigos Y anda despacito Anda como Despacito, amigos Te voy a reventar Te voy a reventar Mira los pidecines Cómo los mueve Lo que no sé Es por qué no ha ganado ya Chicos Tiene que haber uno Que se está haciendo el muerto Mira cómo anda Qué curioso, ¿no? Qué manera de andar, ¿no? No lo entiendo Bueno Mi PC, amigos Mi PC está flipando, chicos Venga, va Vamos a probar, gente Goku Contra Campesino oscuro Valen lo mismo, ¿eh? No entiendo lo de las manos, chicos Valen lo mismo, ¿eh, gente? Esto es una batalla supersónica Gana el equipo rojo O sea, Goku Gana estos, chicos Pero vamos Pero claro, claro, claro Es que esto Esto, claro No se puede medir Esto Esto O sea Te quiero decir Cómo medimos, chicos El poder de esto 43 muertes Contra Goku Y sigue ganando Vale, Goku Ya está Es Dios, ¿no? Y punto Y ya está O sea Que no No hay nada Que gane a esa unidad, chicos Nada Gente Me molaría ver Al campesino oscuro Enfrentarse a algo Porque ese no cuenta, ¿no? O sea Ah, oh Es verdad También lo que podríamos hacer Es Goku contra Goku Chicos A ver Eh Se han matado De un guantazo Pero esto es un poco aleatorio Es un poco El que dé el cabezazo Antes gana, ¿no? Vale Voy a ver, chicos Lo del campesino oscuro Porque también es una unidad Que vale O sea Es imposible jugarla, ¿no? En un nivel Vamos a jugarlo Contra 43 faraones Por ejemplo, chicos A ver ¿Qué ocurre? Les lanza manos Y las manos Matan a la gente Y punto O sea Van las manos Los cogen Y los estampan Contra el suelo What the fuck Qué cosa más pepina, ¿no? Mirad las manos Lo coge y los estampa Y además ¿Qué tiene, chicos? Es un aura Que no le pueden hacer daño O algo del rollo Guapísima En las unidades Esta, chicos Menos mal Que me hagan chivado Gente que estaba Por ahí la movida Y 43 Tors Contra el señor de la mano Es Thor, gente Full Marvel esto Full Full canon de Marvel Chicos Let's go A ver, señor de las manitas Chicos Está rotísimo ¿No? What the fuck Y bueno Goku, chicos Contra la Thor Contra 45.000 Tors Da igual Es que no A Goku no se le ve No se le ve pegar, chicos Directamente mata ¿Pero por qué, chicos? No entiendo O sea Daos cuenta Que lo que tenemos ahí, chicos Es tochísimo Porque yo creo que unos tanques No podrían contra la Thor Por ejemplo Miraré más o menos De coste Vale igual Los tanques, ¿eh? Vamos a ver Unos tanques ganan a Thor Pero Thor ¿Por qué están poco poderosos, chicos? Ostras Pues los tanques son buenos, chicos Se mueven muy rápido y tal, ¿eh? Los tanques ganan a Thor Thor ¿Por qué están mierda, chicos? Thor ¿Por qué están mierda, gente? De hecho Tiene superioridad por coste El bando de Thor, chicos Y los tanques lo ganan No lo entiendo muy bien Vale Vamos a hacer otra cosa, chicos Y es controlar a Goku Gente Madre mía, chicos ¿Qué es esto? ¿Qué es esta movida, gente? Keche, Ego, está rotísimo Estoy flipando, chicos Eh, bueno Lo que hemos sacado en claro Es que de las unidades que hemos pillado Son una pedazo de mierda Eh, Thor O sea, la unidad de Thor Es una mierda, chicos Es una mierda O sea, ni el campesino de las manos Es Dios, chicos No se le puede matar tampoco De ninguna Es que claro Nos faltan muchas unidades de verde Y otras cosas, ¿sabes? Eh, vale Voy a quitar los Thor Y voy a intentar poner algo más, chicos Contra el señor de las manitas Goku No hay opción Es imposible Vencerle, pero yo qué sé Por ejemplo 23 Jotuns, amigos Es decir Son gigantes de hielo Amigos O sea, estos tíos Deberían reventar O sea, esto reventaría Tu planeta ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, los Jotunes, chicos Esto debería ser Una batalla fácil Vamos a ver al manitas, gente El manitas contra los gigantes de hielo, chicos Alguno llegará, ¿no? Y le disparan con hielo Esto parece medianamente Jugable ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero No sé si le están haciendo daño Ese es el tema Pero, ¿qué son estas unidades, gente? El manota sí es inmune a todo Chicos, no hace daño a nada Y Goku le mata de un golpe Que son gigantes de hielo, chicos Bueno, ahí hay uno que es bailarín también Es imposible No le hacen nada, chicos Los gigantes se van muriendo Y punto Vale, ya que estamos probando Solo por las risas, chicos Vamos a poner a Goku Contra los Jotunes, chicos Le están dando Golpeando con el hielo Yo no veo nada, chicos Esto es una batalla ya Entre dioses, prácticamente Ha ganado, chicos Y es que se le apela la vida, amigos Mirad, no veo nada Lo estoy manejando a Goku ahora mismo Y no veo nada Del cielo que le meten, chicos Y aún así Mirad cómo se los revienta, chicos Esto Esto es espectacular, amigos Espectacular Esperad, chicos Los Jotunes me parecen muy buenos Pero, pero, pero Esto Para saber si una unidad es buena Chicos Vamos a poner 43 millones de dragones, chicos Esta es la unidad La gente La que hemos usado en campañas Bueno, espera Mi ordenador va a petar, chicos Pero confíen en el poder del amor Eh, bueno Si no llegáis a ver esto, chicos Os quiero mucho Porque yo creo que va a petar un poco Destruyendo mi ordenador .exe, amigos Dragones en los árboles, también Atento, chicos Goku contra Creo que va a petar mi ordenador La madre que me parió Vale, espera, espera Vamos a parar antes de que se Eh, habéis visto eso No quiero saber Cómo iba a terminar Pero gana Goku Vale, os hago un spoiler Eh What the fuck Eh, voy a salir, chicos La estoy liando Eh, Goku gana todo Vale, hasta ahí Vale, cakes